¿Qué tienes que haber hecho? Pero explícamelo. Este trabajo, ¿y qué era este trabajo? Que has estado apuntando a Elena. ¿Qué has estado apuntando a Elena? Los delincuentes que ha encontrado en su casa. Muy bien, Elena. Vemos que ha encontrado los desodorantes, que es el olores, los productos de limpieza, que es el limpiatodo, la ropa, que es el trapo. Elena lo ha hecho muy, muy, muy bien, muy, muy completo. Ahora lo que vamos a hacer es, después de haber cada uno investigado todos los sospechosos en su casa, y los habéis detectado y los habéis apuntado, va a ser elegir el sospechoso más importante de la clase. El que os parece el más importante, ¿vale? Primero, primero, en primer lugar, para hacerlo con un orden, vamos a... Os voy a entregar un papelito de estos a cada uno, ¿vale? Toma, este te lo dejo así. Aquí delante, cada uno tiene que apuntar los sospechosos más importantes para él mismo, ¿vale? Para él mismo, que serían los mismos que habéis rellenado en vuestra hojita de casa por aquí detrás, que por ejemplo a Elena se le ha olvidado rellenarla. Vale, pues no pasa nada. Vale, pues si nos ha olvidado, esto lo rellenamos en casa, ¿vale? No hay problema. Esta primera hoja la rellenamos en casa, cada uno con sus sospechosos más importantes. Ahora lo que tenemos que hacer por equipos, por patrullas de detectives que sois vosotros, hay cuatro, uno, dos, tres y cuatro patrullas de detectives, decidir por patrulla cuál es el sospechoso principal de la patrulla, ¿vale? Os tenéis que poner de acuerdo en el grupo y decidir, para mí es el aditivos, pues para mí los residuos, pues os ponéis de acuerdo y le ponéis el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer ahora, la primera parte del taller. La parte de adelante lo dejamos para rellenarlo en casa y empezamos a rellenar la parte de atrás del cuadernillo, ¿vale? Venga, pues venga. Tenemos, uf, uf, como mucho, cinco minutos. Claro, es que hay que ser rápido. Un lápiz, una goma por si nos equivocamos. Muy bien, chicos. Así, lo pongo ya por detrás para que empecéis por detrás, ¿vale? Vale, no pasa nada, no hay problema. Toma, Elena. Venga. No pasa nada. Da igual, no hay problema en que te quedes allí o aquí. Ah, que como el otro dice que no quiere ser el único chico, pues yo qué sé, ¿sabes? Vale, esto lo dejo aquí. ¿Nos hemos enterado? ¿Hay alguna duda? ¿No? Vale, pues venga. Los de segundo lo han hecho muy bien, ¿eh? Así que, a ver, cómo lo hacemos los de tercero. ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues venga. Vale, vale, muy bien. ¿Sabéis cuáles son los sospechosos? ¿Qué tenéis que elegir? ¿Los tenéis en la cabeza? Pues venga. Exactamente. ¿Vale? Venga. Los sospechosos están aquí. El que más ha aparecido o el que os parece más contaminante. A lo mejor hay uno que aparece muy poco, pero dices, uy, este es que es muy peligroso. Pues eso, lo que vosotros queráis. ¿Vale? ¿Qué tal vamos? Hay que intentar, por ejemplo... Si hay discusión, exactamente, levantamos la mano y mayoría. Y ya está. Pero, por ejemplo, escucharme. Escucharme. Si decidimos por mayoría, pero luego también hay que escuchar a los compañeros que no son la mayoría. Entonces también hay que darles oportunidad a ellos a apuntar, ¿vale? Si, por ejemplo, primero ponemos uno que elija y... Exactamente. Primero uno dice y luego el otro. La manita son las pilas, los rotuladores, las pinturas, que a veces huelen mucho, mucho, mucho. No, eso no. No, eso no es la manita. Los botes de Coca-Cola, la Coca-Cola es lo del aditivo. ¿Os acordáis que tiene unos compuestos que no son muy buenos, el aditivo? Venga. 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 Venga, vamos, que ya lo tenemos enfilado. En las manitas. Chicos, vamos, que llevamos cuatro minutos y nos queda uno para tres contaminantes. ¿Hay grupos que están terminando ya? Vamos, los grupos que vais por el primero todavía. El matamos el veneno, el matamos quito. ¿La exterminadora? La exterminadora. Claro. Eso es uno o dos. Yo he dicho menta. ¿Qué otro? ¿Cuál habéis encontrado mucho? ¿Habéis visto mucho por casa alguno? ¿Alguno concreto? Menos luz. Bueno, pero la luz no es un contaminante. ¿Habéis visto? ¿El móvil y el móvil qué contaminante era? Ah, no. No, el electrónico. ¿El electrónico? Pues ese, por ejemplo. Ya, es verdad, tiene pilas. Pero... Y a otro que también habéis visto mucho. Bueno, yo no os doy pistas, no os doy pistas. Vale. Hay grupos que han terminado estos dos grupos. ¿Vosotros cómo vais? Y también, venga, chicos, que hay que decidir rápido. Vale. Muy bien, Elena. ¿Quién me dejó un boli? ¿Un boli me dejáis alguno? Gracias. Vale, vale. Uno, uno. Ya está. Gracias. Luego es tuyo. Luego te lo devuelvo. Bueno, vamos a empezar. Tercero, B sois, ¿no? Vale. Vale. Venga, para elegir al sospechoso principal de la clase, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada patrulla me va a decir sus sospechosos. El primero le voy a dar de cada patrulla cuatro puntos, el segundo... Escuchamos. El segundo tres puntos, el tercero dos, el cuarto uno. Y así con todas las patrullas, ¿vale? Al final sumo todos los puntos, debo los sospechosos que os han parecido más importantes y el que tenga más puntos será el sospechoso de la clase, ¿vale? Voy a empezar por esta patrulla de aquí. Atendemos. A ver, ¿quién me dice su sospechoso más importante? Venga, él. La manitas. La manitas. ¿Y por qué habéis elegido la manitas la primera? Porque las pilas contaminan mucho. Porque las pilas contaminan mucho. Muy bien, ¿no? Está bien la respuesta. Muy bien, genial. ¿Cuál es el segundo que habéis elegido? El segundo. El electrónico. ¿El tercero? La truenos. La truenos. ¿El cuarto? Las residuos. Las residuos. Vale. A ver, el grupo de allí. ¿Cuál es vuestro sospechoso principal? La exterminadora. La exterminadora. Explicarle al resto de compañeros por qué habéis elegido la exterminadora. Porque los productos son malos también para ti. Los productos, ¿para qué servía la exterminadora? Para matar mosquitos. Para matar mosquitos. Y esos productos son malos también para nosotros. Te puedes poner malos. Y te puedes poner malos. Muy bien, muy buena elección. Igual que las manitas. Muy buena elección. El siguiente, venga. El electrónico. Vale. ¿El siguiente? Aditivos. Aditivos. ¿El siguiente? Residuos. Vale. El grupo aquel de allí. ¿Cuál habéis elegido el primero? Escuchamos a los compañeros. El electrónico. ¿Por qué habéis elegido el primero el electrónico? Sí, ya. Sí, ya. Por el luz. ¿Por qué? Yo no puedo dar el luz. Porque la electricidad y para que podamos ser de las teléfonas. Porque la electricidad viene y hay electricidad. ¿El electricidad no hay luz? Vale. El electrónico de electricidad. Pero explicamos que era un contaminante. ¿Quién producía el electrónico? Además de la electricidad, también producía el electrónico. Los videojuegos. Los videojuegos. ¿Y algo que utilizamos para comunicarnos con la gente? El móvil. El móvil, que emite ondas. ¿Vale? Las ondas no son muy buenas para nosotros. ¿Vale? Entonces también es un contaminante muy importante. ¿Vale? El electrónico. ¿El siguiente? Los truenos. Los truenos. ¿El siguiente? La polvareda. Polvareda. Ese nadie lo ha dicho y es muy abundante. ¿Y el siguiente? La exterminadora. La exterminadora. Venga, última patrulla. A ver, primer sospechoso. El electrónico. El electrónico. ¿Y lo mismo que los compañeros? ¿Por qué es muy contaminante? Porque gasta el electricidad. ¿Y por qué produce? Ondas. Ondas. Muy bien. Y nos puede afectar a nuestra salud. ¿Vale? Siguiente sospechoso. La truenos. Siguiente. Escuchamos a los compañeros. La trapos o el trapos. ¿Y el siguiente? El pringues. El pringues que está aquí. Vale, voy a sumar todos los puntos y a ver cuál tiene más puntos. ¿Vale? ¿Cuál creéis que va a ser? El resto. Un resto. No. Tres. Seis. Seis. De todos los delincuentes, claro. Ocho. El que más puntos ha conseguido es el electrónico. A ver, que aquí no pierde ni gana nadie. No pasa nada. Entonces, el sospechoso de la clase es... La electrónica. A ver... Ay, no sospechoso. Abrir el cuadernillo, perdón. Abrimos el cuadernillo. No, el cuadernillo que os acabo de entregar ahora. ¿Vale? Déjamelo un momentito. ¿Qué pone? Sospechoso principal de la clase. ¿Cuál es? El electrónico. Pues hay que apuntarlo, vamos. Lo voy a ir apuntando yo aquí en la pizarra, ¿vale? Para que lo podáis copiar. El que sí. El electrónico. Este yo tampoco. Claro. El electrónico. La siguiente línea que pone... Banda a la que pertenece. Banda a la que pertenece. ¿A qué banda pertenece el electrónico? A los útiles. Genial. A los útiles, a los útiles. A los útiles. Muy bien. ¿Hemos copiado ya esto? Vale. Pues si ya lo hemos copiado, ¿quién viene en la siguiente línea? A ver, digo yo quién lee porque si no hay muchos truenos y aquí no nos enteramos. La anterior, la anterior. Pistas y rastros a seguir. La tarea para el día siguiente, para el martes que viene, es investigar a el electrónico por la casa o por la casa o por el cole. Y tenéis que traerme pistas de que lo habéis encontrado. ¿Qué pistas podemos encontrar del electrónico? A ver. ¿La Play? La Play, el iPad. Cuando está cargando el móvil se están emitiendo ondas. La tablet. El ordenador. El ordenador, vale. Me habéis dicho muchas cosas que producen a el electrónico, produce las ondas, pero me tenéis que traer una pista de que lo habéis encontrado. ¿Me vais a traer la tablet o el móvil? No, ¿verdad? No. Lo que podemos traer es una foto de la tablet o un dibujo de la Playstation o un recorte o un recorte de un catálogo de propaganda de un móvil, ¿vale? Entonces hay que traer o dibujos o fotos o recortes de un catálogo de propaganda de algo que produzca al electrónico. ¿Vale? Entonces, fotos. Fotos de algo que produzca el electrónico. Dibujos. Sí, sí, apuntarlo. Donde pone pistas. Dibujos. ¿Y qué he dicho otro? Recortes. Donde pone pistas y rastros a seguir. ¿Pistas y rastros a seguir? Recortes. ¿Y algo más? Bueno, pues hacemos un dibujo o un recorte de un catálogo de propaganda del Carrefour. Recortamos un ordenador o una Play o lo que queramos. Y recortes. Vale, perdón. Y recortes. Tienes razón. Y recortes y punto. Apuntamos que si no, luego no sabemos lo que tenemos que buscar. Dime. Porque sobran líneas. Bueno, porque a lo mejor hay alguna pista más que se nos ocurre, pero de momento esas son las que hay que buscar. ¿Vale? Y la última línea, ¿qué pone? Testigos o divorciados. ¿Qué son los testigos? ¿Alguien lo sabe? No. ¿No? Los culpables. No, los culpables no tienen por qué ser testigos. Y los que los han visto. Muy bien. Son gente que han visto un delito o en este caso a un sospechoso. ¿Quién vive en nuestra casa que puede ver al sospechoso? A ver... ¿No? ¿Mi padre? ¿Papá? ¿Quién más? No, pero es yo. Pues a él, pero como no me está mirando, pues a ti. Sí, venga. Ah, tú mismo, vale. Bueno, yo. Voy a ponerlo aquí. Yo. Papá, ¿quién más? A ver, ¿alguien que no haya hablado? Mi mamá. ¿Mamá? ¿Quién más vive con nosotros? La cuidadora. ¿Quién tenga cuidadora? ¿Quién no tenga? Pues nada. Cuidador o cuidadora. Ahí voy a poner cuidador. O. Dora. ¿Quién más vive con nosotros? ¿Alguien que no haya hablado? La... No, la de atrás. ¿Los hermanos? ¿Hay que copiarlo? Sí, o quedarte con ellos en la cabeza. ¿Alguien más vive con nosotros? Yo. Sí. ¿Es que como no me sale un nombre? Tía. ¿Vive contigo tu tía? ¿Qué? ¿Tu tía? Has dicho tu tía, ¿no? ¿Vive contigo? No. Bueno, bueno. También puede verlo tu tía en su casa. Pero ¿quién lo puede ver en nuestra casa? Yo. ¿Alguien vive con los abuelos? Es lo que iba a decir. Bueno, ya está. Y otros, si se os ocurre más gente, pues más gente. Lo ponéis ahí. ¿Es más gente? ¿Es más gente? Lo ponéis. Si se os ocurre más gente, lo ponéis. ¿Hemos rellenado todo? ¿Vale? Voy a coger una cosa que no os quiero molestar. Esto es la tarea que tienen que hacer para casa. ¿Qué es lo que les voy a dar ahora? Entonces. ¿Qué te pasa, Elena? ¿La has encontrado ya? Vale. ¿Lo hemos copiado todos ya? ¡No! Venga, pues terminar de copiar. Oye, el segundo copia más rápido, ¿eh? Yo ya terminé de copiar. Pues venga. Voy, dime. Ah, tenéis que buscar. Por un lado, buscar las pistas. Que las tenéis que traer en un sobrecito o lo que queráis. En una bolsita, lo que queráis. Las pistas. Y por otro lado, interrogar a los testigos. Interrogar. Es hacerles preguntas. Las preguntas os las voy a dar en este cuadernillo, ¿vale? En el apartado 3 pone. ¿Y cómo te voy a hacer una pregunta a mi tele? No. La tele no es el testigo. El testigo es papá, mamá, el cuidador. A mí. Yo. A ti mismo. Yo. Tú. ¿Vale? Entonces, interroga. Interroga a los testigos. ¿Qué preguntas hay que hacer? Os las ponen aquí, ¿vale? Os voy a leer alguna. ¿Desde cuándo ronda el sospechoso por la casa? A ver, y mamá te dirá. Uy, pues, desde hace un año, por ejemplo. ¿Para qué sirve el sospechoso? ¿Vale? Lo vais apuntando ahí. ¿Vale? Esta es la hoja de la tarea. Tenéis que interrogar a los testigos, recoger las pistas. ¿Y veis que aquí hay un espacio en blanco? Sí. Vacío. Pues, importante. Tenéis que hacer... A ver, ¿dónde me he quedado hueco? Voy a hacerlo aquí. Tenéis que dibujar un plano de vuestra casa. ¿Qué? Os pongo yo un ejemplo, un ejemplo. Hacéis un cuadrado y, por ejemplo, dibujáis. Aquí el salón. ¿Lo veis todos bien, no? Es que estoy ahí en medio. El salón, por ejemplo. Por ejemplo, la cocina, por ejemplo. Hola, buenas. Chicos, atendemos, venga. Hola. El salón, la cocina, por ejemplo. Vamos a ver aquí un baño, por ejemplo. Aquí una habitación. Aquí hay un pasillo. Aquí hay otra habitación. Aquí otra habitación y aquí, pues, otro pasillo. Así que pasa para allá. Por ejemplo, a otro baño. Bueno, pues, cada uno su casa, que la dibuje como sea, ¿vale? Y entonces, ¿dónde encontramos al sospechoso, al electrónico? ¿En dónde? ¿De la casa? En el salón. Le ponemos una cruz al salón. ¿Dónde esté el sospechoso? En la habitación. ¿Dónde tenemos los ordenadores? Otra cruz. ¿Dónde más? ¿En algún sitio más? En nuestra habitación tenemos el móvil. ¿No? Pues, entonces, no. ¿La tablet? Un asma. El móvil. El móvil. En la habitación. En la cocina tenemos una tele. No. ¿Sí o no? Un aspa. Donde sea. Sí. Donde esté, ponemos un aspa, ¿vale? Y eso hay que dibujarlo aquí. ¿Vale? Y por detrás, dime. ¿Se puede hacer el plano de la casa con las cosas que hay dentro? Hombre, si lo haces así muchísimo mejor, ¿vale? Si te da tiempo, lo hacemos así. Por detrás hay que completar el expediente del sospechoso. ¿Qué es el expediente? Pues hay que explicar, reponer las pistas que hemos conseguido. Comprueba aquí su modus operandi. ¿Qué es el modus operandi del sospechoso? ¿Cómo actúa? ¿Cuándo actúa el sospechoso? Cuando encendemos el móvil, cuando cargamos la tablet, cuando encendemos la tele, ¿vale? Y luego recoger las pruebas y traerlas para el próximo día, ¿vale? Os reparto uno de estos a cada uno, que es lo que tenéis que llevaros a casa y traerlo el próximo día. Uy, perdona. El dinero es guay, ya, ya lo sé. Si tuviéramos mucho dinero... Aunque a veces el dinero no es tan guay, depende, depende. Bueno, nos hemos enterado de lo que hay que hacer para el próximo día. ¿El qué? Ah, el aspa donde encontramos al sospechoso. Bueno, una aspa, una cruz, perdón, una cruz. Que le he puesto una cruz. Pues ahora te lo doy, cuando llegue para allá. Toma, chiquita. Vale, chicos. ¿Qué hora es? Y once, tengo hasta y media. Fenomenal. Vale. Es el recreo. Vale. Chicos y chicas, eso es lo que tenemos que hacer para casa. Ahora, vamos a recoger... Espera, perdón. Voy a... Vamos a recoger todo ese cuadernillo y vamos a construir una rueda de los sospechosos. ¿Vale? Os explico, os explico. ¿Veis la rueda? Esto se mueve, la parte de arriba y de... ¿Vale? Bueno, por detrás es igual. ¿Vale? Se mueve. Y aquí en las ventanitas, pues, salen los sospechosos. Por ejemplo, aquí pone seis, el trapos. Y aquí debajo, la descripción de cada sospechoso. Si lo movemos, pues, sale otro sospechoso. El olor es otro sospechoso, ¿vale? Por delante y por detrás. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, necesito que despejemos las mesas, guardamos los cuadernillos y cogemos tijeras y pegamento. Sí, solo vais a necesitar pegamento y tijeras. Todos te levantan, ¿eh? Y te ha dado de material y coge tijeras para el grupo. Exactamente. Y te lista por un pedo, ¿vale? Eh... Uno para cada grupo, dale. Porque van a pegar nada. Van a pegar... Sí, uno para cada grupo. Sí, claro. ¿Te he dado a ti este? Sí. Ah, te tengo que dar unas hojitas... Esto no. Esto es unas hojitas para que les entreguen a los padres e informarles del proyecto. ¿Cuántas son? Dos. Bien, tengo la de gris, ¿cuánto? Nos sentamos... Te dejo a ti una copia de esto que lo vamos a hacer... Vale. Muchas gracias. Nos sentamos... Chicos, atendemos que si no lo montamos el círculo mal y luego a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a ver. Mientras se sienta... Os voy a repartir a cada uno cuatro círculos. ¿Lo vemos? Estos dos son como las tapas para taparlo, ¿no? Hay que recortar los... Los recortamos. Cuidado en este caso con las solapas. Que veis que hay un cuadradito ahí que es para luego moverlo. No los recortemos. Y estos agujeritos pues los recortamos también para que se vea lo que hay debajo, ¿vale? Esto por un lado. Esta es la parte de abajo donde se explican los sospechosos. Los recortamos igualmente. Y cuando lo tengamos, pegamos uno contra el otro. Para que por las dos partes se vean los sospechosos. ¿Vale? Vamos haciendo eso. Y luego ya si necesitáis ayuda os lo voy explicando, ¿vale? Yo creo que no es muy complicado. Hay dos, ¿eh? Mirad que tengáis cuatro círculos cada uno. ¿Vale? Sí, podéis empezar ya. Mirad que tengáis cuatro. De nada. Sí, da igual. Si podéis sin que se quede, pero es muy complicado. O sea que si lo recortáis así no pasa nada, ¿vale? Tenéis todos, ¿no? Sí, sí, voy a empezar ya. Recortar. Exactamente así. Sí, pero que es muy complicado si no recortarlo. El mío tiene el borde, pero porque yo lo he hecho en casa. Sí, ya lo he hecho. Yo digo, como lo tengan que hacer, me digo, al final tengo que dar puntones y todo. No, no, no queda bien de la otra forma también. A lo mejor los mayores, si tengo alguno de cuarto, bueno, aquí no, en otro cole. Les digo así, pero así ya está. Qué bien os estáis portando, ¿eh? Así calladitos. Si tenéis alguna duda me llamáis. Sí, eso también. Sí. 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 ¿Qué tal vamos? Sí, sí, está bien, está bien hecho. Está bien hecho. Chicos, a lo mejor os es más fácil. Sí, ahora esto es tuyo, ahora tengo de vuelo, no sé quién se lo he quitado. Para que cortamos cada círculo, lo cortamos por aquí, así, la hoja por la mitad. Y ya cogemos de un círculo en un círculo. Como ha hecho vuestra compañera, eso es más fácil, no andar utilizando toda la hoja. Que al final la arrugamos y tal, esto es tuyo. Claro, pues corta toda la hoja, corta todo aquí, hasta aquí. Y ahora ya está, ahora ese solo por un lado y otro por otro lado. ¿Qué tal vamos? Así, 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 todo. Para que se quiten todo lo malo por aquí. Sí, claro, ya va a ser la mascota tan grande. Después de que mucho, ¿no? ¿Quién lo manda? Señorita, mira, te lo he visto. Tiene que hacer una pescadilla. ¿Vale? 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 Sí. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? No. Gracias. 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 Dos, venga, vamos. Voy recogiendo los residuos, ¿vale? La chincheta esa. Vale, lo he dejado todo ahí. Vale, vale, lo si no te busco. ¿Ya has terminado? Pues venga, ahora te queda esto. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Venga, seguimos recortando. Pero solo uno. Venga, madre mía, madre mía. Es que lo estoy recortando muy bien. Perfecto, perfecto. Venga, lo siguiente es, jo, que bien. No, ahora se puede hablar bajito. No hace falta estar, pero bajito, ¿eh? Porque ahora yo no estoy hablando. Ah, tú estás encargado del silencio, vale. Pero se puede hablar calladitos, sin levantar la voz. Cuando hablan los profes nos callamos, pero no. Si no... ¿Qué tal vamos? Perfecto. Venga, ya nos queda solo uno. Gracias. 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 ¿Alguien ha terminado ya de recortar estos? Pues venga, vamos. Cuidado, cuidado con la pestaña. Vale, pues los otros dos. ¿Y qué les has dicho? Ah, muy bien. No, 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 no. Ay, perdona que te he tirado, papi. No, solo necesito la tijera. Bueno, luego lo coges, está en el suelo, ¿vale? Perfecto. A ver, déjame esto, es un momento. Siéntate. Chicos, como he dicho antes, los que hayan terminado y recortado estos dos círculos del medio, como aquella niña de allí, que no sé cómo te llamas. Vale, pues los que hayan recortado, ¿qué hacemos? Pegarlos lo blanco contra lo blanco, para que quede así, ¿vale? El blanco contra lo blanco. Yo soy la profesora César. No, tiene pegamento en la profe, creo. Tiene en la profe. Ya, pues ahora. Ah, no, si tienes en tu mesa pegamento. Cuando termine él, te lo deja, y luego a ella, y luego a ella, por orden, ¿vale? Esos dos, contra ellos. Ah, sí, perfecto. Así, ahora, así, así. Cuando termine de pegar... Hombre, venga, pasamos el pegamento al compañero. Ahí. Muy bien, muy bien, está muy bien. Aplastamos, aplastamos. Ahora lo vemos. Sí, para, tiramos. No pasa nada, no pasa nada. No, lo blanco contra... No. Esto, así, y este, encima. Así. Exactamente, perfecto. ¿Quién ha terminado? Yo. Pues venga, vamos a montarlo. ¿Qué? Esa mola. Vale. Lo dejamos ahí, quito. A ver. Necesito un espacio, que si no, no me puedo poner a hacer agujeros. Espera, espera, si me lo pones encima no puedo, necesito espacio. Ah, me encantaría hacer lo de doblar. Hala, tienes que meterle esto. No, no, primero le metes esto y luego lo doblas. ¿Y después lo doblas? Sí. ¿O va levantando la mano tú? Sí, de momento más o menos. Bien, tú tranquila, muchas gracias. De momento vamos bien. Bueno, no pasa nada. ¿Qué haces? Perfecto. No giras. Sí, hombre, pero hazlo un poquito porque el agujero es un poco pequeño. Venga, mételo y dóblalo tú sola. ¿Alguien que haya terminado? No mete. Pues sí, sí, mete. Únelo. Núria, es verdad, no he recordado mi nombre. Tienes que haberlo recordado antes porque a lo mejor no os acordáis. Núria, me llamaba Núria. ¿Lula? Sí. ¿Lula? Núria, Núria. ¿Núria? ¿Núria? Es que la había hecho así, ¿no? La vejita Lula. Quería que se llamaba así. Lulita. Yo la he entendido. Sí. Ay, Lulita. A menos esto es más fácil, porque eso lo... Ahora, eso lo tienes que meter tú, metes ahí en medio esto y lo apres. Genial, muy bien. Así. Toma, ves haciendo los agujeros. Te voy a por más para unirlo. Muy bien. Vale, pues ahora voy. Ya está. Dime. Muy bien. Perfecto. Vale, ahora metes eso y ya está. Y lo abres. ¿Quién ha terminado? Voy para allá, ¿no? O sea, a ti ya te lo he hecho. Tranquila. Coger dos. Voy para aquella mesa de allí. ¿Lo has pegado ya? Sí. Sí. Hay que pegarlo, el pegamento que vaya pasando por todos los del grupo. ¿Y ahora? Ahora hemos pegado. Vale, ahora voy y te lo monto. Ahora metemos esto y ahora abrimos las patitas para los lados. ¿Has pegado ya? Ah, no, ¿la habéis pegado ya? ¿Tú sí? Sí. Muy bien. Perfecto. Sí. Perfecto. Tienes que meterlo y abrir las patitas. Voy a por más... Ahora vengo, ahora vengo. Para acá. Voy por orden. ¿Qué me pasa para que haga los agujeros? Ah, vale, ahora voy para allá. ¿Las partes de arriba? De nada, ¿eh? Uy, mi. ¿Es la hora ya? No pasa nada, no pasa nada. Me ha dicho la profe que podemos quedarnos hasta terminar, ¿vale? Como ahora es el recreo. Dios mío. Pero vamos, tardamos nada. Ya están casi todos terminando. Claro, ya están casi todos terminando, por eso lo digo. Ya está. Vale, pues ahora voy. ¿Qué es lo que nos han puesto así? Chicos, acordaros, para el próximo día, ¿a qué testigo tenemos que interrogar? Digo, ¿a qué sospechoso tenemos que investigar? A qué sospechoso tenemos que investigar. A qué sospechoso tenemos que investigar. Lo voy a poner yo. Vale, si lo quieres poner tú, te dejo que lo pongas tú. Esto lo pongo yo. Sí. Ya se echó lo... Cuesta un poquito meterlo, ¿vale? Pero ya está. Venga. Pues primero metemos una tapa. Espera, espera, que tengo que hacerte el agujero. Venga, intentadlo montar vosotras y si no podéis os ayudo. Vale. Sigue a tu sitio. Pues esperar, esperarte. Con la almohadilla. Ah, vale, espera un momentito. Espera, que voy a coger esto y ya. Y ya. Toma, intenta meterlo tú, a ver si puedes. Primero, mira, primero esta tapa. Así. Luego esta. A ver si lo podemos meter. Ay, que se mueve. Ya está. Y ahora esta, así. Venga, a ver si la puedes meter tú. Y luego le ponemos esto. ¿Así? Ya. Ah, vale. Con la almohadilla no. Madre mía. Venga, vamos. A ver, estaba ella que me lo ha pedido. ¿Sabes tú sola meterlo? Sí. Pues venga, esto. Ahora iría a este y luego le ponemos esto. Venga. Ahora, métele la estrellita en medio. Ya está. Pues ahora abrimos las patitas. ¿Sabemos hacerlo? No, no. Ahora abrimos las patitas, eso es lo que sabes. No, 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 no. Así. Perfecto. ¿Lo sabes tú ponerlo solo? Pues no. ¿Quién queda porque le une al círculo? Vale, voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Mételo. Espera, voy, vengo para acá. A ver. Genial, genial. Sí, hombre de oro. Oye, ¿y la otra tapa dónde está? No. ¿Tienes que buscarme la otra tapa? No, mira, aquí debajo hay una. Hay tres. A ver, ¿cuál es tuya? No hay tapita. ¿Has cortado? No, la ha hecho bien. Ay, que esto no le ha mejorado. Qué susto, parece que se ha rostrado. Abre las patitas. Bueno, realmente es así. Es para moverlo así. A ver, ¿a quién le toca? A mí. A mí, me toca a mí. No, le toca a mí o a mí. Ah, bueno, vale. Pero como está distraído, pues no pasa nada. ¿Queda alguien? Toma, abre las patitas así. Pásamelo. A mí me encanta abrir patitas. Bueno, pero no las abras todas. Ojalá. No, 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 todas no. Porque si no, luego para los otros niños no me quedan patitas cerradas. ¿Alguien queda por terminar el círculo? Que no le haya unido el círculo. No, ¿verdad? Ya lo tenéis todos. Ale, abre las patitas a tu compañero. Ale, pues ya está. No, 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 no. No, no. Muchas gracias. Gracias por ver el video